Que abran los micros, dile, que abran los micros A ver si que abriamos la música Ya estamos allá Dile que la cosa No, 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 no va a ser así Ya le dije yo que es Ahí estamos en vivo para todos ustedes Ya, compadre, vamos entrando Ya preparados, esperamos que esté todo bien Se queda con ustedes, Gonzalo Valle Es vocalista a los santeños Y sus valles se han asirado Y sus valles Y sus valles Número Y sus valles Y sus valles ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!